Oh, por cierto, esta semana, semana de descarga, porque ya empecé a notar, bueno, ya llevamos desde diciembre, sí, desde diciembre, haciendo doble entreno seis días por semana, y esta semana ya noté, ya me notaba como una bajona de la hostia, o sea, no solo por el tema de que, bueno, al final pues me dio la bajada de defensas, que me salió los ojos, tienes que ir observando cómo se va manifestando el cuerpo, ¿no?, en sí, y es lo que te digo, bueno, bajada de defensas, sensación de cansancio, o sea, como de dormir mal y en verdad duermo las horas que tengo que dormir, entonces, algo más de dolor articular, y eso ya es síntoma de que tienes que frenar un poco, entonces esta semana, aprovechando que, bueno, que se va mi madre el miércoles, vale, pues ya tiro toda la semana, haciendo semana de descarga de entrenamiento, ¿cómo voy a plantear la semana de, cómo estoy planteando la semana de descarga?, simplemente bajar el volumen de entreno de doble sesión a una sola sesión, vale, ejemplo, hoy tocaría pecho y por la tarde tríceps, vamos a hacer pectoral, hacemos un par de ejercicios a modo recordatorio de tríceps y ya lo dejaríamos, lo que sería el tríceps para la sesión completa del sábado, o sea, simplemente sería meter solo una sesión de entreno, no dos sesiones y obviamente no suplir las 20 series del doble entreno añadiendolas al primero, sino simplemente pues a cortar, en este caso tríceps, como lo vamos a volver a trabajar, nada, simplemente pues eso, dos ejercicios a modo recordatorio y ya estaría. Y así por lo menos esta semana le doy un poco de descanso, voy a aprovechar también para ir al fisio, a ver si me dan sesión para el viernes y nada, al final hay que tener también un poco de cabeza y pensar que el mejorar también va de la mano de levitar lesiones y obviamente salud, ¿no? Y salud también implica pues descanso. Eso tenéis que tenerlo en cuenta también, que a veces somos muy locos y solo pensamos en entreno, 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 dejamos a un margen el descanso y es importante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para adelante.